¡Muchas gracias de cumplir tu sueño! ¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Feliz domingo familia! ¡Qué gusto que nos estén acompañando en los minutos más emocionantes de la mañana! Ya son las 11 en punto de hoy, 10 de noviembre del año 2019. Vamos a iniciar multiplicando tu dinero con premiado y premiados mil. Así que mucha suerte porque nuestro primer dígito es... El 4, segundo dígito, suerte. Y este es el 2, primer número premiado es el 42, segundo número premiado, primer dígito. Y este es el 0, segundo dígito. Y este es el 0, segundo número premiado es el 00. Reitero los dos números premiados 42 y 00. Ahora acompáñame a ganar 100 mil empiras pegándole a tus tres números favoritos. Pero antes les informo que ayer en el sorteo de Superpremio no hubo ganador. Así que nuestro nuevo monto está en 1.500.000 empiras y con nuestra jugada doble en millones. Superpremio vive tus sueños. Ahora sí conozcamos el primer número y este es... El 57, el segundo número. 54 y el tercer y último número. Es el 91. Reitero los tres números ganadores 57, 54 y 91. Amigos y ustedes que soñaron hoy y ya buscaron lo que significa en la guía de sueños. Vive todos tus sueños ganando 60 veces tu versión. Mucha suerte, vamos a conocer el primer dígito ganador y este es... El 2, segundo dígito, suerte. Y este es el 7. Número ganador para la diaria es el 27 con su símbolo de sueños cuerpo. En el cuerpo lo podemos ubicar en el muslo izquierdo. Otros números que le relacionan son el 44 y el 28. Pero si tú invertís la diaria más 1, el número favorecido es... El 4. Reitero el número ganador para la diaria es el 27 con su símbolo de sueños. Y para la diaria más 1, 27 más 4. Muchas felicidades. Amigos, recuerden que tienen dos oportunidades más para ganar... ...que son a las 3 de la tarde y nuevamente a las 9 de la noche. Tengan todos un feliz día. Venga creyendo que será posible... Esto fue el sorteo Loto.